Cuando el anfitrión es Antonio Banderas, los famosos alistan sus mejores prendas, aterrizan en Marbella y se preparan para celebrar. En este caso nos referimos a la gala Starlight, cuyo objetivo es recaudar fondos para mejorar la vida de niños, familias y comunidades sin recursos. El actor, siempre elegante, se decantó por un look en blanco y negro que hacía resaltar aún más el impactante diseño de su novia, Nicole Kimpell, quien ha impresionado con un elegante vestido azul con adornos de lentejuelas firmados por la colombiana Silvia Cherassi, quien se sigue postulando como una de las diseñadoras predilectas de las celebridades. Los anfitriones de honor compartieron junto a numerosos amigos del festival, rostros conocidos y hasta miembros de la realeza, como Victoria de Mari Charar, Paloma Cuevas, William Levy y Lourdes Montes. Una noche llena de glamour en la que todos se esforzaron por lucir sus mejores prendas, aunque uno de los looks más llamativos fue uno repetido, pues la hija de la infanta Elena coincidió con el mismo vestido que lució la condesa alemana Gunilla von Bismarck. Un diseño fascinante con escote profundo, mangas acampanadas, a base de combinaciones de diferentes tiras de lentejuelas, de colores que formaban figuras geométricas, confeccionado por la firma Amen. Un estilo atemporal que resaltaba la belleza de Victoria de Mari Charar, de 21 años, y la elegancia de la condesa alemana, de 72. Este año la gran protagonista ha sido la empresaria Alejandra Silva, quien llegó muy espectacular luciendo un vestido de Silvia Cherassi, y también estuvo muy bien acompañada por su esposo y estrella de Hollywood, Richard Gere. También fueron galardonados el cantante Andrea Bocelli, la actriz y presentadora Ana Obregón, la modelo argentina Carla Pereira, y el actor mexicano Diego Boneta, quien subió al escenario a dedicarle a su novia Renata Notni la canción Por debajo de la mesa de Luis Miguel, provocando la emoción de la actriz, pero también la de las madres de ambos, al ser testigos de ese momento tan entrañable. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.